La reforma del INSS ha estado en el radar de la opinión pública en los últimos meses y ahora un grupo de la sociedad civil conectado con grupos feministas pide un régimen de cotización especial para mujeres. Y para conversar sobre la necesidad de este tratamiento especial se encuentran con nosotros Aide Castillo, representante del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana y del Caribe y Sandra Moncada del Movimiento Juvenil Nicaragüita. Gracias por acompañarnos. Aide, ¿por qué es necesario darle tratamiento especial a las mujeres? ¿Acaso la seguridad social no cubre ya a todos los nicaragüenses por igual? No, las mujeres es necesario hacer, nosotros siempre decimos, para lograr un trato igual hay que establecer algunas diferencias, sobre todo porque las mujeres hemos estado históricamente en grandes desventajas. Por ejemplo, solamente el 20% de la población económicamente activa está asegurada y ese 80% que está descubierto, lastimosamente la mayoría de las excluidas en este caso son las mujeres. Estamos hablando de gente que está empleada, que trabaja pero que no cotiza. Pero más bien estamos hablando de dos cosas, de una cantidad de mujeres que no tiene un empleo formal y que no puede acceder a la seguridad social porque no tiene una relación con un patronal, pero también estamos hablando de las mujeres que aún teniendo un empleo, es un autoempleo que ellas mismas se lo han creado, se lo han inventado porque lo necesitan, pero no es un empleo ni decente, ni de buena calidad, ni buen remunerado que le permita a ellas aportar a la seguridad social. Una de las preocupaciones que nosotras estamos planteando es que 7 de cada 10 empleos hoy en Nicaragua son empleos informales. Estamos hablando que 2.400.000 personas tienen empleos informales, de las cuales la mayoría son las mujeres, o sea, por eso no están accediendo a la seguridad social. Y están completamente fuera del sistema. Fuera del sistema. ¿Qué pasa ahora con esas mujeres? Cuando necesitan atención médica de emergencia o cuando tienen una enfermedad o un accidente, ¿qué sucede? Pues unas aguantarse si no tienen para pagar el medicamento en la farmacia y en una clínica privada o si no tienen el tiempo para ir a perder todo el día a un hospital público, porque para que te atiendan tenés que esperar todito el santo día. Y están desamparadas, tanto del Estado, tanto de las empresas privadas y desde ellas mismas, porque cuando sabemos que tenemos un trabajo de sobrevivencia diaria, el dinero que entres para comer los tres tiempos al día, no tenés un dinero extra para algo de medicina o algo de educación o algo de nutrición más allá del arrocito y los frijoles. Y algo que se ha venido diciendo y nos preocupa mucho, tanto en actualidad como a largo plazo, ¿qué va a pasar después del 2040? Cuando todas las chavalas súper jovencitas como yo ya tengamos 60, 65 años, ¿qué va a pasar con nosotras si no estamos respaldadas ni protegidas con la seguridad social de Nicaragua? Y es una de las preocupaciones que las organizaciones que estamos trabajando y que estamos promoviendo esta propuesta tenemos, de que hay que tener, y por eso decimos una pensión contributiva universal, solidaria, para las mujeres que no trabajan en el sector formal, que no están cotizando a LIM, y que esto sea una responsabilidad compartida del gobierno, del Estado. La reforma pendiente de la seguridad social, bueno, el gobierno ya la pasó para después del año 2023, ¿qué se puede hacer aquí y ahora? ¿A qué meta apuntan ustedes? Mira, esa es una excelente pregunta. Nosotras estamos diciendo, la propuesta de los siete puntos que planteó el gobierno, lo que quiere, eso es como un paliativo, como que al grave o a la grave le pones un poquito de oxígeno para que dure un poquito más. El problema profundo está en una cosa que ya explicaba Sandra, que es que la población nicaragüense está envejeciendo a pasos agigantados. En 30 años la población económicamente activa que pudo dinamizar la economía para generar suficiente riqueza, porque el INSS tiene sus entradas a través de las cotizaciones, pero quienes cotizamos somos las personas que podemos tener empleo de calidad y lo que egresa son las pensiones y en este caso porque cada vez vamos teniendo más adultos mayores. La gran pregunta en Nicaragua es, ¿qué va a pasar cuando la población va envejeciendo? Esta juventud no está accediendo a un trabajo de calidad, no está cotizando, están desprovistos completamente y la cantidad de adultos y adultas mayores va para arriba. Ahí ya tenemos un problema. El otro problema es que la economía, el modelo económico neoliberal que hoy impera en Nicaragua, porque no es cierto que aquí hubieron... A pesar del discurso oficial. No, ellos dicen que hubieron 16 años de gobiernos liberales, pero nosotras los análisis que hacemos macroeconómicos y microeconómicos nos explican que el modelo en Nicaragua no ha cambiado. El modelo de Arnoldo y de Bolaño, más bien el actual gobierno lo ha profundizado. Ejemplos claros tenemos, por ejemplo, las exoneraciones. Imagínense ustedes que en el 2010 las exoneraciones en el pago de impuestos a las grandes cúpulas empresariales fue casi del 8% del PIB de Nicaragua. O sea, que nosotros, el Estado, los ciudadanos y las ciudadanas dejamos de percibir 500 millones de dólares en pérdida de la recaudación. La gran pregunta es, ¿para quién estoy gobernando yo? Y si hago una reforma. Entonces, ¿qué es lo que planteamos desde las mujeres? Las mujeres, en primer lugar, reproducimos la fuerza de trabajo, ¿verdad? Porque si vos estás... Cada vez estamos teniendo menos hijos por pareja, ¿verdad? Porque por varias razones que habría que también analizarlas. Luego, las mujeres estamos aportando el 40% del PIB de esta nación. Pero además hay una situación con el modelo económico neoliberal. La economía del cuidado, como se le redujo el papel al Estado, pasó a ser asumida por nosotras. El Estado se desentendió. ¿Qué quiere decir la economía del cuidado? La economía del cuidado es toda aquella labor, ¿verdad? Que implica el cuidado de otras personas. Todos los seres humanos tenemos derecho a ser cuidados. Pero en este país hay una particularidad. Hay una gran cantidad de personas con capacidades diferentes o con discapacidad. Y no hay instituciones oficiales que las atiendan. ¿Quién las atiende? La madre, la tía, la hermana. Exactamente, las mujeres. ¿Quién atiende a los niños y niñas fuera del horario escolar los que logran ir a la escuela? Le toca generalmente a las mujeres. Si hay enfermos y enfermas, por lo que explicaba Sandra, en realidad las mujeres no están accediendo a la institucionalidad de la salud. Las clínicas previsionales tienen un per cápita de 350 córdobas. Las que asisten a esas clínicas son una minoría en ese 20% que está asegurado. Imaginémonos nosotros que a las clínicas previsionales están entrando 100 mil millones de dólares anuales. Y solo se está invirtiendo 350 córdobas por persona. Entonces, toda esa falta de cuidado, todas esas personas enfermas, a quien le toca cuidarla es a las mujeres. Y la gran pregunta es, ¿dónde está esa remuneración para que vivan con calidad de vida, como le explicaba Sandra? El gobierno presentó sus siete puntos. Ahora estamos a la espera de ver qué comentan sobre esos siete puntos o cuál es la alternativa que ofrece la empresa privada. ¿Ustedes sienten que hay voluntad política entre el gobierno y la empresa privada para acoger estos puntos de vista? En primera instancia, algo que siempre lo digo y desde que surgió, es una falta de respeto hacia nuestros derechos como ciudadanas que no se nos tomen cuenta para debatir esta propuesta. Hasta el momento no hay un espacio para que la organización de la sociedad civil presente en su punto. Hasta el mismo, Bayardo dice que quien importa es el COSEP. Y en el COSEP mayormente son empresarios hombres. O sea, la decisión, el seguro social de nosotras las mujeres se está jugando entre el poder ejecutivo y hombres empresarios del COSEP. Y creemos que esa es una falta de responsabilidad para nuestros derechos en temas de seguridad social a corto y largo plazo para nosotras las mujeres. Por eso exigimos que se tomen cuenta y que dejen... O sea, yo sé que aquí hay manipulación y que hay abuso de poder, pero nosotras aquí estamos. Y hoy, frente a la Asamblea, estábamos diciendo que queremos seguridad social y que queremos ser tomadas en cuenta y que nuestros derechos no son favores, son exigencias que se deben de cumplir. Los medios de comunicación, como este programa, sirven como plataforma para plantear los puntos de vista de grupos como el de ustedes. ¿Qué le piden ustedes al gobierno y a la empresa privada que tengan en consideración a la hora de plantear esta reforma al INSS? Mira, en primer lugar, yo creo que nosotras no tendríamos que pedirle a la empresa privada, porque aquí hay una ley de participación ciudadana. Y las cosas de la ley y de las políticas públicas donde deben de discutirse, en este caso, es en la Asamblea Nacional. Y donde los ciudadanos y las ciudadanas deberíamos de ser convocadas. A nosotras nos llena de tristeza que ni siquiera al movimiento sindical, que se dice que es una cuestión tripartita, ha sido tomada en cuenta con tanta beligerancia. Las mujeres, los sectores sociales, el resto de sectores es como que no existimos. ¿Qué demandamos nosotras? En primer lugar, nosotras no nos negamos al diálogo con la empresa privada, porque tenemos muchísimas cosas que discutir. Pensamos que aportan a la economía, es cierto. Sin embargo, el gran problema está que el modelo económico se tiene que cambiar. Este país tiene que elevar competitividad, tiene que industrializar el campo, que es donde más se genera empleo. Este país tiene que mejorar la calidad de su fuerza de trabajo, para que nos pase, como pasa en Costa Rica, si viene una zona franca, la gente no está con una bujía sobre la cabeza trabajando cantidad de horas en una máquina. Están trabajando en los chips, en las cosas de avance tecnológico, porque allá vos vas a ver la cantidad de niños que tienen acceso a la tecnología, que no es el caso de nosotras. Se tienen que mejorar los encadenamientos productivos, o sea, hay que cambiar el modelo económico. Pero este modelo, tal y como está, beneficia a la clase política, que lo que hace es aprovecharse de la reproducción de la pobreza, porque las personas son más manipulables. Nosotras queremos, demandamos, que las mujeres accedan a mejores niveles de educación y calificación laboral, a poder tener empleos plenos, dignos, decentes y permanentes, porque el gobierno está diciendo que está creciendo la cantidad de asegurados y aseguradas, pero son personas, vos tenés un jardinero tres días y te dicen que lo tenés que asegurar. Entonces, no es ese tipo de empleo. No son empleos de calidad, no permanentes. Exactamente, exactamente, lo que nosotras estamos demandando. Y creemos, como bien dice Sandra, que esto no es un favor que le estamos pidiendo, ni a la empresa privada, ni al Estado y al gobierno. Nosotras nacemos con derechos, pero además, el hecho que hoy hemos puesto ese montón de zapatos rotos, cansados, sucios, las chancletas y todo, refleja todo el intenso trabajo que las mujeres hacemos en este país. Porque, aunque el Estado no nos está brindando oportunidades, nosotras nos estamos buscando la vida de todas maneras. Yo hoy le decía a los periodistas, vos vas a la zona rural y vas a ver mujeres vendiendo rosquillas de finca en finca cafetalera. Vas a ver a las mujeres empujando unos grandes carretones, vendiendo pan de comunidad en comunidad, vendiendo ropa usada. O sea, las mujeres en este país están creando sus propios empleos. A corto plazo y dentro de su ámbito, digamos, más íntimo, ¿qué puede hacer una mujer para mejorar su situación de cara a estos problemas? Primero, activarse en términos de que no permita que sus derechos estén siendo tomados en cuenta desde ahí arriba y que solo lo veas en la televisión. Hay que movilizar, hay que hacer incidencia y participación ciudadana desde las mujeres. Nadie te va a respetar tus derechos si no los exigís y si no los reclamás. Segundo, el tema de no ser conformistas. Muchas veces nosotros decimos, eso pasó y qué voy a hacer yo, como soy pobre o como no me escuchan, no puedo hacer nada. Tenemos derechos, tenemos nuestra constitución política y hay leyes que nos respaldan. Levantémonos, movilicémonos y activémonos y con la propuesta. La propuesta es integral. Ahí estamos incluyendo que las mujeres sean afiliadas a LIMS, siendo remunerada o no, siendo taxista o no, busera, chofer, ama de casa o cuidadora del hogar, como ahora la llamamos. Ahí está la propuesta, algo que le beneficiará, me beneficiará, me beneficiará, me beneficiará, me beneficiará, me beneficiará, exacto a mí, a Aidee y a muchas mujeres que nos están viendo ahorita en el programa y a muchas mujeres que han estado juntas con nosotros haciendo esta propuesta. A muchas mujeres que se la hemos presentado en la comunidad, hay que hacer, hay que movilizarse. Aidee, la información es poder, la gente, las mujeres que quieran conocer más sobre esta propuesta, ¿dónde pueden encontrar el texto? ¿Está disponible? Sí, el texto se anda presentando en todos los territorios del país. Precisamente la próxima semana vamos una delegación de nosotras a la costa caribe para presentar la propuesta y se anda moviendo hasta en las escuelas, en los barrios, en diferentes lugares. Nosotras tenemos una página del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana para las que logran tener acceso a Facebook y todo eso que yo sé que no somos la mayoría. Porque yo que vivo en la Segovia, pues también me doy cuenta. Pero también tenemos organizaciones, sede, base del Foro de Mujeres y de otras organizaciones, del Movimiento Amplio, del Movimiento Feminista, de Nicaragua y todo, en donde las mujeres pueden acceder a informarse. ¿Hay algún número de teléfono donde, pues, es más fácil que alguien haga una llamada que encontrar tal vez un cibercafé? ¿A dónde pueden contactarlas para, no sé, ponerse de acuerdo en alguna exposición o acceder al texto? Sí. Primero tenemos un correo electrónico que es femica.regional.gmail.com, ¿verdad? Y tenemos el número de teléfono, el 883-04-269, que ahí nos pueden llamar. Pero nosotras decimos que este es un momento histórico que está viviendo el país. O sea, lo que a Francia le llevó el envejecimiento de su población, que fueron más de 100 años, Nicaragua va a envejecer en 30, 40 años. Este sistema va a entrar en caos. Y no tenemos el nivel de desarrollo de Francia. Sin embargo, hay ejemplos de países realmente del sudeste asiático, por ejemplo, que han logrado en 30 años revertir esa curva. Pero eso implica que la clase política de Nicaragua, de todos los partidos, en realidad se reúnan. Hay que hacer aquí un nuevo contrato social por Nicaragua. Que dejen de estarse peleando entre ellos por cuotas de poder y todo lo demás. Y lo que necesitamos es tomarnos en serio la viabilidad del país, hacia dónde va la nación, cómo mejoramos la economía, para que las mujeres de este país gocemos de los derechos con los que hemos nacido y lo que hemos dado a este país. Quedamos demasiado en trabajo, remunerado y no remunerado. Muchas gracias, Aide Castillo y Sandra Moncada, del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana y del Caribe. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de esta noche. Lo esperamos mañana, siempre aquí en Canal 12. Buenas noches.